Podemos mantenerlo así unos días, quizá hasta una semana. Ya, diles que vamos. En cuanto haya día libre. Estmón Miles. Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos. Y mírate ahora. Eres un asesino. Uno de nosotros. Uno de los buenos. ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad. No como esos templarios. Autócratas fríos y calculadores, ebrios de poder, obsesos del orden, todo eso. Hacemos lo posible por detenerlos. Sí. Hacemos lo posible. Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el Animus, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética y revivir las vidas de nuestros antepasados? No. Primero fuiste Altair, un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa. Luego, fuiste Ezio Auditor, un acaudalado italiano con carisma y talento para la venganza. ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto. El fruto del Edén. El extraño artefacto que dejó atrás esa gente. Los que nos precedieron. Conoces el poder del fruto. Tú mismo fuiste víctima de mismo. Ha sido divertido, ¿verdad, Esma? Pero eso va a cambiar. Tú te desfragmentas y haciéndolos poco a poco. Y si no descubres un modo de despertar, podrías acabar perdiéndote. Para siempre. Muy bien. He apagado el sistema de seguimiento del ánimos para liberar memoria. Pero aún así sigue siendo arriesgado. Desmond se encuentra bien. La partición funciona. El ánimos es estable y tiene buenas constantes vitales. Por ahora. Esto sirve para recrear recuerdos, no para simular procesos cognoscitivos completos. El ánimos cumplirá su parte y Desmond hará el resto. Bueno, aquí estamos en un nuevo gameplay de una nueva serie. Assassin's Creed Revelations. ¿Qué pasa? No. No puedo moverme. No. El siguiente juego partiendo de Assassin's Creed 2. Es curioso, porque es el tercero, pero existe un Assassin's Creed 3, con lo cual este posiblemente saliera después que el Assassin's Creed 3. La verdad es que no tengo ni idea. Puede ser un DLC, no me acuerdo esto como se consideraba en su momento, la verdad. Hace un huevo de tiempo que salió, ya os digo, si vamos por... no sé ni por qué Assassin's Creed vamos. Pero yo voy a intentar seguir el modo historia, o sea, el orden cronológico de todos los juegos que tengo ahora mismo aquí en mi poder. Y si me van llegando novedades, pues iré incorporando esas novedades, ¿vale? Sí, eso, pasa de largo. ¿16? Ah, ¿no te dijeron cómo me llamo? Maldita sea, aún sigo en el ánimos. Menudo shock has sufrido ahí fuera. Qué putada. ¿Y si esto es el ánimos que hace aquí dentro este hombre? Acompáñame. ¿Qué es este sitio? Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del ánimos. El programa de prueba original. Esto no son recuerdos, solo física básica, simulaciones de climas. ¡Hola, mundo! Tienes suerte de que a alguien se le ocurriera conectarte aquí. Te ha salvado la vida. ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital babeando y mordiéndote la lengua. Por ahora, el ánimos te mantiene intacto. Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo. Pero si no encuentras un nexo de sincronización, todas esas personalidades se mezclarán. Y no será agradable. ¿Un nexo de sincronización? Ahora llego a eso. Calma. Bueno. Eso. Eso de allí es tu salida de aquí. Te estás quedando conmigo. Mira, Desmond. Tu cerebro está hecho picadillo. Demasiados fantasmas, demasiadas voces en la cabeza. ¿Y cómo se arregla eso? Tendrás que abrirte paso hasta los datos guardados. Buscar recuerdos inacabados y acceder a ellos. Acábalo empezado. Hasta que tu antepasado no tenga nada que mostrarte. Eso es un nexo de sincronización. Y cuando lo encuentres, el ánimos separará a Desmond de Ezio y Altair. Y te mandará a casa. De vuelta a tu cuerpo. Vale. ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí. Pero mi cuerpo ya es pasto de gusanos. Y estoy atrapado aquí. Una advertencia. En cuanto cruces esa puerta, todo cambiará. Nada parecerá normal. Pero tú sigues teniendo el control. De ti depende encontrar la salida. Vale. Si te das prisa, lo mismo vuelves a tiempo para el funeral de Lucy. Qué cabrón. Creí que lo sabías. Lucy. Dios. Cuánto lo siento. No fui yo. No fui yo. Fue esa voz. Juno. Se apoderó de mí. Ella me obligó. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Bueno, pues gráficamente estáis viendo que no se ve mal, ¿verdad? O sea, no es una caña, pero la verdad es que no se ve mal. Comparado con otros juegos que os estoy trayendo al canal, creo que lo tenemos en calidad alta. Es Sean. Dime, Sean, ¿qué pasa? Te diré algo. Has podido... Espera, te pongo en manos libres. Sean, soy William. ¿Te has ocupado de todo? Ah, hola. Por el amor de Dios, hombre. Un poco de educación. Bueno, tranquilo. Tiene gracia. Lucy ha muerto y quieres que me lo tome como si fuera domingo de Pascua, ¿verdad? ¿Qué tal, Desmond? ¿De siesta? Basta, Sean. ¿Y si es un templario, Bill? ¿Eh? ¿Y si lo han programado? ¿Cómo si no hubiera pasado ya? No, Desmond no. Ya. Es lógico que lo digas. Sean. Supongo que podemos ya meternos por la puerta esta, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. ¿Vale? Sí. Punto de carga. Perfecto. Bueno, 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 bueno. La verdad es que tenía muchísimas ganas de traeros este juego. Os tengo que ser sincero y es que este juego yo ya lo había intentado grabar para el canal justo cuando terminamos el Assassin's Creed 2. Lo que pasa es que esta parte ya la conozco, más o menos recuerdo qué es lo que pasaba. Recuerdo que dejé la partida parada en un momento en el que había un castillo o algo así. Intentamos asediarlo o entrar en el castillo o algo así, ya os digo que no me acuerdo muy bien porque hace como más de un año o un año más o menos. Y lo que pasó es que me daba lagazos y decidí que era mejor parar la serie, dejar de grabar, ni siquiera empezar a... Mi querida hermana, llevo ya una semana en Acre, sano y salvo y muy animado, pero preparado para lo peor. Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo, también me han advertido de que el camino a Masiad está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras. No me atrevo a aventurar, lo que eso significa. Cuando partí de Roma hace diez meses, lo hice con un único fin. Descubrir lo que no pudo hacer vuestro padre. En una carta escrita un año antes de nacer yo, menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masiad. Un santuario lleno de inestimable sabiduría. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? Lo más probable. O nada más que el silbido de un frío y solitario viento. Masiad no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años. Podemos seguir reclamándolo como nuestro. Dios, se ve brutal. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? Estoy harto de esta lucha, Claudia. No por estar cansado, sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección. Hacia el caos. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Por eso he llegado tan lejos. En busca de claridad. En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair. Para entender mejor el propósito de nuestra lucha. Y mi lugar en ella. Si me sucediera algo, Claudia, si me fallara mi habilidad o mi ambición me descarriara, no busques venganza ni represalias en mi nombre. Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad. Para que todos puedan beneficiarse. Mi historia no es sino una de miles. El mundo no sufrirá porque acabe prematuramente. Me encanta. Pero estamos viendo una de las quejas que yo suelo tener o solía tener del mundo del videojuego. Y es que muchas veces las cinemáticas están hechas con algo distinto a lo que tú estás usando en el juego. Porque después cuando nosotros podemos manejar al personaje no se ve igual. Siempre se ve un poquito peor. Entiendo que se haga así para que el ordenador no consuma un mogollón. Pero me llama la atención. ¿Veis? Ha cambiado. Ya la iluminación no es la misma. O sea, el personaje se ve parecido a lo de antes pero ya no es lo mismo. Esto es el típico tutorial. Y lo que os estaba comentando que cuando intenté... ¿Vale? Si subimos. A ver si me acuerdo. ¿Vale? Más o menos. Que cuando empecé a grabar hubo un problema y es que se largueaba. Y entonces decidí que era mejor parar la partida y... O sea, parar lo que estaba haciendo. ¿Vale? Muy bien. Puñetazo, 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 puñetazo. Perfecto. Que decidí que era mejor parar la partida. O sea, parar lo que estuviera haciendo y ya cuando tuviera un ordenador capaz de mantener el juego funcionando bien sin lagazos pues traeros el juego y de hecho espero poder traeros ya todos los Assassin's Creed y si he traído el Battlefield 1 intuyo que al menos hasta la fecha puedo traeros todos los Assassin's Creed que hay ahora. ¿Vale? Tenemos una hoja rota. Nada más peligroso que una hoja rota, ¿eh? Probablemente corte más que la propia hoja normal. De todas maneras posiblemente no podamos usarla, ¿eh? Vale. Venimos por aquí. Típico... Vale. Matanza, 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 matanza... ¡Pum! Derecha, 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 izquierda, izquierda derecha, derecha, derecha... ¡Mierda! Uh, ¿y ahora qué hago? Malú... Vale, mayúscula. Uh, ¿vale? Derecha, 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 izquierda... Aquí hay que... Ahí muy bien. Me gusta porque en este Assassin's Creed estoy viendo que el héroe ensarta a los enemigos. Si recordáis en el Assassin's Creed 2 y en el 1 tenía un pequeño problema y es que nunca ensartaba. O sea, daba igual lo que hiciera el pobre bicho que nunca ensartaba al enemigo. Bueno, bicho, ya... Entendéis que yo le llamo a este personaje bicho, ¿vale? Vale. Bien. Subimos, subimos, subimos. Vamos más rápido que nuestro propio recuerdo. Bueno, en realidad es... Estio, ¿no? Supuestamente. Y aquí tenemos un problema típico problema de Assassin's Creed y es que me tienen fijada la cámara. A mí me gustaría girar la cámara para ir de frente. Pero bueno, vamos a ver si no nos la pegamos. Bien. Venga, corre, 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 corre. Vale. No sé por qué ahí arriba no puede subir. O sea, sí. Yo me resbalaría, pero es Assassin's Creed. O sea, no debería resbalarse por subirse ahí encima de la cúpula. Vale. Otros saltos estos extraños. Muy bien. Sube. Muy bien. Vamos. Ahí estamos. Bien. Supongo que para arriba y de nuevo hacia arriba. Muy bien. Vale. Genial. El problema es eso. Cámara fijada. Odio las cámaras fijadas. Supongo que es por aquí. Vale. Y... Vale, para arriba. Me he pasado yo de largo. Ahí me he ido yo de listo. Vale. Nos cargamos al tipo. Ahí estoy viendo una cosa por la que probablemente tengamos que ir. Sí, efectivamente. El típico engancho que te hace girar. Lo recordaréis de Assassin's Creed 2. Me encanta. Me encanta este juego. O sea... ¿Y ahora? Vale. Derecha. ¿Y ahora? Para arriba. Y para arriba. Ok. Dios. O sea, no se ve mal, ¿eh? Antes me he quejado pero es verdad que no se ve mal. Lo que pasa es que tampoco no se ve exactamente... Vale, mayúsculas para interactuar con los objetos que no se ve exactamente como se veía la cinemática que es mi queja. Lo suele pasar a muchos juegos y hay juegos donde se ve más brutal el cambio y juegos como este donde el cambio no es tan exagerado. Es grande pero no tanto. Posiblemente en los siguientes Assassin's Creed no ocurra eso. La verdad es que no me acuerdo. Ah, no he jugado ninguno pero sí he visto algún gameplay por ahí suelto cuando recién salieron porque quería jugarlos y no podía. Mi ordenador no... no me permitía jugarlo. Y cuando uno tiene la posibilidad de ver un juego que quiere jugar pero no puede jugar pues al final lo termina viendo, ¿no? Al menos yo es lo que hacía. Lo típico que siempre se ha dicho de disfrutar a través de lo que otros están haciendo, ¿no? Vale, fijamos y... sigue funcionando. el tema de tirarse encima de la gente lo cual me gusta. Vale, corremos por aquí y... otro fuera. Muy bien. Oye, parece que más o menos me dio control lo que ocurría aquí en este juego, ¿no? Me gusta, me gusta. O sea, porque es un juego que es perecilla aprender un poco a manejarlo porque son controles un tanto particulares, ¿no? Al menos yo lo recuerdo así en el primero. Vale, mayúscula. ¿No? ¿Qué? Vale, tenía que estar más cerca. Piedad, soy un simple trabajador con familia. ¿A qué te dedicas? Excavar. Me llevo un año encontrar esta cámara y llevo los últimos tres meses intentando atravesar esta puerta. No parece que hayas avanzado mucho. No, ni lo más mínimo. Esta piedra es más dura que el acero. Dudo que logres nada. Esta puerta protege objetos más valiosos que todo el oro del mundo. Ah, ¿te refieres a gemas? ¿Qué? Aquí hay cerraduras y las llaves. Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultano otomano y las otras. Supongo que su librito lo dirá. ¿Qué librito? Una especie de diario. Ese horrible capitán lo lleva encima a todas partes. Vete a casa. Busca un trabajo honrado. Oh, me encantaría irme de aquí. Pero estos hombres me matarán si lo intento. Recoge tus cosas. Vale, pues aceptamos. O sea, no sé lo que me ha dicho pero, o sea, le he dado demasiado rápido al intro. Es que recuerdo que el Asa Sin Creed 2 y en el 1 te daban a elegir hacer una misión o no hacerla pero tú tenías que hacerla igualmente con lo cual era en plan ¿para qué me estás dando a elegir? Pues me parece que eso es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Nuestra misión es venir por aquí y no podemos rechazarla pues entonces ¿para qué me das a elegir? Vale. Vale, estos son puntos de control. Mayúsculas. De momento está siendo sencillito. Os tengo que decir, van a hacer gameplays de unos 25 minutos media hora para que la serie no dure mucho tiempo. ¡Oh! ¿Recordáis esto, ¿no? Este es el salón principal de los Assassin's Creed. Vale, pues la puerta está. ¡Ese libro no debe caer en manos del asesino! Cuando lleguemos hasta Leandros lo escoltaremos fuera de la aldea. Tú quédate atrás y asegúrate de que no nos sigas. Está como el primero, ¿eh? Bueno, por lo menos yo ahora mismo ya os digo, hace mucho tiempo que no lo juego pero yo lo recuerdo así más o menos. Vale, venimos por aquí y nos cargamos a ese tipo, ¿no? ¡Pah! Vale, primero muerto. Venga. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Izquierda, 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 derecha, derecha, arriba, arriba, arriba y abajo. Vamos. ¡Perfecto! Ostras, la cinemática, bueno, la cinemática, los movimientos del asesino están mucho más pulidos que en el 2, me parece recordar, ¿eh? En el 2 era un poco más ortopédico. Probablemente, o sea, estoy viendo la misma calidad visual que en el 2, al menos que yo recuerde. Entonces, quizá un poquito más, ¿no? Por eso no me dejaba, o sea, se me lagueaba. Pero lo más probable es que sea el mismo juego con un poquito más de calidad visual. O sea, el mismo motor para el juego, me refería. Dios, pero cambia muchísimo. Al menos yo no recuerdo que en el Assassin's Creed 2 se pudiera hacer esto. Vale, el objetivo está ahí arriba. Era un poco más ortopédico para matar, ya os digo, al menos a mí me parece recordar que lo era. Tendré que verme la serie otra vez para recordar simplemente si la mecánica era parecida o no. Vale. Punto de control. ¿Usa el para qué? Vale. Salto. Y botón izquierdo. ¡Oh! Me encanta. Esto nos lo habrá dado Leonardo, ¿no? Recordáis que en el Assassin's Creed 2 había... Estaba Leonardo da Vinci. ¡Dios! ¡Qué chulada! Botón izquierdo para asesinar a cualquier guardia que tengas debajo. ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¿Podemos usar paracaídas? Me encanta. O sea, nadie se cree que esto funcione, ¿no? Pero me da igual. Es una chulada. ¿Vale? Nos enredaderos. Vamos a ver. Hay que probarlo. Sí, se enreda. Vale. Ahí. Uno fuera. Genial. Vamos a por los otros tres. Venga. Izquierda. 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 Bien. Derecha. Derecha. Arriba. Izquierda. Izquierda. Hay que intentar que no les dé tiempo a reaccionar. Y muerto. Toma ya. Somos los asesinos de la ciudad de la... Vale. Subimos para arriba. Un asesino. Pero si este era el pueblo de los asesinos. Por cierto, no sé si venís de mi juego, de mi serie del capítulo... O sea, del juego 2. De Assassin's Creed 2. Pero realmente existía una ciudad que creo que era Masiaf, de hecho. Donde existió una orden de asesinos. ¿Vale? Que también hacían el tema del salto de la ágila y cosas así raras. Y supongo que en eso se han ambientado para crear esto. Lo que pasa es que aquella orden era realmente de asesinos. No iban buscando bien ninguno. Simplemente eran putos asesinos. Con todo el perdón de las palabras, ¿no? Vale. Subimos ahí arriba. Si tenéis curiosidad por ese tema, ya os digo. Veros la serie esa que os comento. Y... ¿Vale? Toma ya. No sé si podemos matar a dos personas al mismo tiempo en este juego. En el Assassin's Creed 2 sí es verdad que me parece recordar que si te ponías entre medio de dos personas que querías matar, podías matarlo. Al mismo tiempo sacabas una mano. Como tenías pinchito en las dos manos, estirabas las dos manos y te cargabas al mismo tiempo a los dos. Vale. Llevamos 21 minutos. O sea, todavía podemos entrar dentro... O sea, cumplir el objetivo este. Dentro del tiempo que nos están estipulando. No sé si es por abajo o por arriba. Puede ser que sea por arriba, ¿eh? Sí, esto va a ser por arriba. ¿Vale? Vale, 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 vale. Venga. Ahora a la derecha. Derecha, derecha. ¡Venga! Vale. Está ahí. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mata! ¡Mata! Ahí estamos. Derecha, dere... ¡Uh, mierda! Izquierda, 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 izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda. Y ahora otra vez izquierda. ¡Muy bien! ¿Veis? Esos saltos raros circulares que hace el asesino. No recuerdo yo que lo hicieran en el Assassin's Creed 2. Pero... Yo no apostaría nada a que esto fuera otro juego distinto. Probablemente sea lo mismo, ¿vale? Por cierto, también os tengo que comentar que... Había escuchado que este juego no... O sea, este juego no tuvo tanta fama como el... Como otros juegos. De hecho, hay mucha gente a la que parece ser que no le ha gustado. La verdad es que no sabría deciros. A mí, por el momento, me está gustando bastante. O sea, acabamos de empezar, ¿no? Es el primer día. Si el primer día no me gusta, malamente. Llevamos 23 minutos. Pues ahora es nada. En cero coma vamos a estar cortando la partida. Vale. Ahí, 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 ahí. Toma ya. Vamos. ¡Mierda! Se me ha caído. Se me ha atropezado el pobre hombre. Vale. Izquierda. 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 Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. Ahí estamos. Perfecto. Tres asesinos. O sea, tres templarios nos quedan por matar. Pues vamos a matar 23 minutos. Yo creo que podemos matar a uno más. Incluso a dos. ¿Vale? Puede ser que sea aquí abajo. Bien. Vamos. Ahí está el típico buscador de esta gente. Uh, mierda. He matado a un ciudadano. No es bueno, no es bueno matar a ciudadanos. Se te vuelven en contra, lógicamente. ¿Vale? ¿Vale? A por el de la masa, a por el de la masa. ¡Toma ya! Si es que parece hasta que se juega. No, supongo que estará puesto un poco más sencillo el nivel. O sea, el récord. ¿Qué? Pero quedaban dos. Quedaban dos templarios por matar, ¿no? Uh, me parece que no voy a poder cortaros la partida aquí, ¿eh, chicos? O sea, 24 minutos. Pues va a ser 24 minutos tirando media hora. Tiene toda la pinta, ¿eh? Sincronización completa fallida. Pero, ¿de qué habla? Si no he muerto. Bueno, espero que eso sea parte del juego. Y efectivamente no me van a... Esto no me va... Esto no puede ser un punto de guardado. No podré guardar. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado. Supongo que si... ¿Vale? Si hay rocas o lo que sea por medio... Hay que tener cuidado con ellas. ¿Vale? Venga. Cuidado, cuidado, cuidado con la roca. Y podemos subir por la cuerda. Sería bueno que nos dejaran subir. No nos dejan. O si nos dejan. Sí, 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 sí. No nos de... ¡Uh! Pedazo de cachiporrazo que me acabo de meter. ¿Vale? Vamos bien. Cuidado, 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 cuidado. Derecha. Izquierda. O sea, derecha. Izquierda. Mierda. Vamos, 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 vamos. Que nunca sabes por dónde. Mierda. Derecha. Mierda. Derecha no. Izquierda. Izquierda. ¿Vale? Sube, 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 sube. Muy bien. Izquierda. Derecha. A ver si podemos conseguir no morir. La verdad es que no estoy seguro de que me vaya a salir bien. De momento no hemos muerto. Pero vamos, que yo no pondría la mano en el fuego porque no vayamos a morir, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Que no veo una mierda. Estamos ya de más... ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? Tampoco sé muy bien en qué momento se puede controlar si tú estás tirando... Estás siendo arrastrado por un carro mientras estás enganchado a una cuerda. No sé hasta qué punto puedes controlar realmente por dónde vas y por dónde dejas de ir, ¿no? Pero bueno, nos creeremos que esto es realista, entre comillas. Vale, estamos comiendo ahí bastante barro. Yo creo que no vamos a... La cena del día de hoy no la vamos a hacer. ¿Algún gusanillo habremos pillado que sea nutritivo? ¡Qué asco, por Dios! Vale. Parece que objetivo logrado, ¿no? Ok. A ver si llega ya a un punto de guardado. Porque si no, se me alarga mucho la partida. Muchos de ustedes me decís que no grabé vídeos de más de un cuarto de hora. Pero cuando es una serie de un modo historia, la verdad es que... Si hiciera lo que me decís muchos de ustedes, sería una locura. Entre otras cosas, no por nada, sino porque... Si más o menos con un capítulo de 25 minutos, media hora, las series duran como 30 días, más o menos. 30 capítulos. Una treintena de capítulos suele ser habitual. Imaginaos lo mismo, pero con capítulos de un cuarto de hora. O sea, sería imposible. Vale, giramos aquí a la derecha para destrozar el carro enemigo. Parece que tenemos que hacer esto. Ok. Venga, lo echamos de... Ahí estamos. Venga, a ver si podemos echarlo de la carretera. No sé si en eso consiste realmente, pero... Cuidado. ¿Vale? Derecha. ¿Vale? ¿Vale? Cuidado, 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 cuidado. Que parece que hay cosas en el suelo que si las pisamos nos destrozan el carro. ¿Vale? De momento nuestro carro está más enterillo que el suyo. Venga, 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 venga. Ahí está. ¡Uh, mierda! Nos hemos comido nosotros también la roquita. Parece ser. Vale. ¡Uh, uh, uh! Cuidado. ¿Por dónde pasamos el carro? Hay que tener cuidado. Vale. Derecha, derecha, derecha. A por este carro. O sea, que este es el carro definitivo por el que tenemos que ir, parece ser. Nos giramos a la izquierda, nos giramos a la izquierda para no pasar por la carretera en mal estado. ¿Vale? ¿Vale? Como nos decían que hacía 200 años que en Masiaz no había asesinos, por lo tanto posiblemente ni reparen las carreteras, ¿no? ¿Vale? De momento vamos bien. Gira a la derecha. Dale, dale caña. Toma ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos vamos a meter aquí a la izquierda. Muy bien. Por el huequecito. Y ahora sí, giramos a la derecha. ¡Pomba! Toma ya. Otra. Y otra. ¿Vale? Giramos a la izquierda. Y ahora a la derecha. Cuidado, esa no la comemos. Nos comemos el... ¡No, no, 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 no! Duele. Duele comerse lo que no te quieres comer, ¿eh? ¿Vale? Y... Otro más. Buah, nuestro carruaje está fatal, ¿eh? Vale. Esto es un acantilado. Huele a que nos van a tirar, ¿eh? Nos van a tirar. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? No tengo ni idea. Pues pensé que nos iban a tirar. ¿Con piedras? Bueno, no es una piedra. Vale. Pues si ya el personaje está en el suelo... Sí voy a parar la partida ahí, ¿eh? De hecho, esto parece un punto de guardado. Efectivamente, punto de control. Pues nos vemos el próximo día. Bueno, vamos a ver... Esperaros un momento. A ver qué nos dice. Vale. Vale. No sé, ¿qué os está pareciendo en el juego? ¿Lo habéis jugado? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? No hay la vista del camino ni un instante. Está claro. Que no pase nadie. ¡Leandro! ¡Allí! Vaya, vaya. Mira que ha salido de su agujero para morir. Está casi muerto. Rematadlo. Traedme su cabeza o arrojaos al vacío en el cañón. ¡Qué cabrón! Que vamos a ver. ¿Acepta? Ok. Aquí vamos a meter el corte, ¿vale? Ahora veréis... Bueno, ahora lo que haré es cerrar el juego y espero que mañana me dejen volver a cargar aquí la partida. Nos vemos el próximo día. Espero que os haya gustado. Dadle like si así ha sido. Compartid el vídeo por ahí si pensáis que le puede gustar a alguien. Hombre, un Assassin's Creed no creo que le haga mal a nadie. Y nos vemos el próximo día. ¡Buen camino! ¡Buen camino!